Acá. Y voy a dibujar un patrón. A ver, ¿dónde tengo mi lápiz? Ya estoy con ustedes. No tengo lápiz acá. No, lápiz tampoco acá. Bueno, no me puedo. Les voy a mostrar con otra cosa. Con un palillito. Porque mi lápiz no sé dónde lo dejé. ¿Ves el centro? Ahí tengo que buscar el centro. Busco el centro. Lo hacen con regla, ¿verdad? Voy a sacar... Estoy marcando los triángulos, los rombos. Que esto lo pueden hacer con un papel transferir. Y ahí voy a marcar ahora. Después voy a comenzar a pintar con colorante rojo. ¿Vieron qué dice así? Estuve marcando. Todo con un lápiz o un papel. Y lo transfieren también. Y voy a estar pintando ahora con un colorante. Y este pincel... Este pincel está acá. Un colorante rojo, ¿está? Estoy trabajando ahora con colorante rojo Fleshman. Voy a poner un poco aquí. Ustedes saben que a mí la paleta que más me gusta trabajar es un plato blanco de los. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le voy a decir? No se abre la pintura como en el plástico. Tiene otra transparencia. Entonces me encanta trabajar con lo que es este... Eso. ¿Voy a trabajar con alcohol o con agua? ¿Está? Entonces voy a trabajar con alcohol. Ruedo el pincel, hago un punto tinta. Este es muy grande. Siempre tienen que tener un punto tinta, ¿está? Para pintar, ruedan el pincel y luego sí, vienen y pintan. Vamos a ponernos los lentes. Y ahí vamos a ir pintando. Yo trabajo mucho a ojo, pero no está bien. Está bueno, por ahí existen las medidas. También pueden hacer un collage. Pueden hacer un collage. El alcohol lo que tiene es que seca más rápido que el agua, ¿verdad? Pero si queremos hacer un degradé, por ejemplo, necesitamos sí o sí agua. ¿Está? Estirando así para ir pintando y pudiendo ver un poquito lo que voy haciendo. Entonces les contaba eso, ¿verdad? Ustedes, este tipo de estructuras pueden hacer un sinfín de cosas. Ya ven, yo hice los globos, por ejemplo, también con el tres. Tres, tres varillas, tres globos, tres paletas. ¿Cómo le dicen ahí en Perú a este tipo de golosinas? A ver si nos escriben por ahí. Para saber. Porque Karine decía que paletas son los heladitos. Como hizo la compañera, que está divino. Mira, estoy pintando a ojo, no sé para qué dibujé abajo. Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Ahora voy a cubrir lo que es la base. Entonces yo lo que hice ahí arriba fue... Lo que hice ahí arriba fue... Le corté a la torta un mordiscón. No la mordí la torta. ¡Am! No. Le corté, chac y chac. Con un cuchillo, ya una vez forrada. Ahí mañana lo está mostrando. El detalle con la hormiga. ¿Está? Que queda simpático. Y le da acción. Porque si pierdas tortas... Es lindo que haya acción. Porque si no son monótonas. ¿Está? Entonces, de esa manera... Ustedes van a poder darle acción a sus proyectos. Ya doy vuelta. Eso lo van a pintar todo hasta atrás. Yo estoy pintando todo medio zancocho, rápido. Para mostrar esto. Pero ustedes lo van a pintar bien prolijito. O pueden armar un collage. Y como les decía... A ver si acá hacemos el último. Estoy trabajando a mano alzada. Pero ustedes pueden dibujar. No sé para qué dibujé. Yo me entiendo más con el ojímetro. Pero hay veces que... Ustedes saben que esto, claro, son estructuras. Y desafiamos la ley. La verdad, como si no existiera la ley. Le voy a ver ahí la física. Y saben que mi esposo es profesor de matemática. Y bueno, y a veces me baja tierra y me dice... No, hay que usar los números. Pero bueno. El ojo es divino también. Trabajar ojímetro. Entonces, así lo van a pintar todo hasta acá también. Van a proyectar todo esto. Colorante gel o líquido, dice. En pasta. No estoy usando los flavor ahora. También uso con los magic colors. Pero es en pasta. Bueno, envíen por favor foto de proyecto, dice. Esperen que les voy a hacer la basecita para terminar. Que vamos a usar un color fucsia bien lindo. Y le pueden poner acá una bonita. Después de seco, lo envolvemos con lo que es papel celofán. ¿Vieron cómo están estos acá? Acá le rompimos el papel porque la hormiga se está comiendo el chupetín. ¿No me dijeron cómo se dice esto en Perú? Chupetas. ¿Cómo le dicen? Qué gracioso. Hablamos el mismo idioma en todos lados diferentes. Poner acá la pasta en la madera. Lo que hago es untarla con manteca. No le pongo glacé, no le pongo agua porque es muy porosa. Entonces, al ser porosa, evidentemente, se nos va a absorber toda el agua. Dice que le dicen paleta también. ¿Paleta? Bueno. Estamos ahí. En lo mismo. Y las hormiguitas que eran divinas también. Pueden hacer hormiguitas, bien fácil. Ustedes son cranos modelados ahí en Perú. En Venezuela se le llaman chupetas. En Venezuela, ah, qué país lindo. Venezuela he ido varias veces. Pero hace años que fui. O chupete más redondito, más chiquito, dice. Ah, claro. Sí, ya le decimos chupetín. Chupetín le decimos a los redondos chiquitos. En todos lados es diferente. Ah, entonces. Bueno, el que quiera, ya saben, la masterclass virtual de Rigoberta Torta Tallada Figura Humana. Casi de un metro de altura. Pueden entrar a mi página web. Les voy a dejar el link ahí también. Que es towercakesnataliasilva.com O en mi Facebook van a ver los links. Yo he subido la promoción, he subido el trailer. Para que vean el paso a paso cómo vamos haciendo imágenes del curso. Y acuérdense del precio promocional que es solo por unos días. Porque es un precio regalado para todo material, no es por nada. Que me dio muchísimo trabajo. No mucho, muchísimo. Pero valió la pena. Porque quería ser bien. Darles todo. Desde el diseño grande de un metro. Ya me van a ver ahí diseñando. En la pared. Explicándoles cómo pueden armar sus diseños y sus estructuras. Cómo tallamos las tortas ya con inclinaciones. Curvaturas, largo y carácter del personaje. Todo, todo eso. Es lo que hace la diferencia a la hora de diseñar. Voy a hacer un corte. Voy a agarrar manteca. Y le voy a pasar a la base. Manteca vegetalina. Manteca vegetal. Entonces, ya estamos terminando. A Nela le gusta regoberta, dice. ¿A quién? Linda, linda regoberta. Dice Nela Rivera. Es espantosa. Mire. Te asusta esa vacuna. Mirá lo que es. Mi esposa está un poco intimidado. Porque en realidad, ella como que no es del todo, este, verdad, asociable. Y es un poco intimidante la regoberta. Pero eso es lo lindo. Que es gracioso. Entonces, corté un poco. Esto ahí. Corto ahí. Voy a unir. Enfrento, pared con pared. Toco. Mire. Y por arte de magia, se va a la unión. Porque esta pasta es bien húmeda. Igual con las pastas que ustedes hacen también. Ahí en Perú tienen unas pastas divinas. Y hay muchos artistas muy buenos ahí, ¿eh? La verdad que yo me siento un poco intimidada, che, ¿eh? Trabajando para ustedes ahí en Perú. Porque son de un alto nivel. No se fijen la prolijidad. Y, bueno, estamos haciendo todo rápido. Porque es una horita. Pero ustedes tienen un nivel guau. Y sobre todo modelados. Y las pastas son divinas que trabajan. Y las flores. Bueno, chicos. Así, entonces. Acá le corto un poquito. Y acá abajo, una vez que alicé y pegué bien. Toda esta parte. Voy a cortar con el bisturi el fio. Voy a venir así. Bueno, les cuento mi agenda para estos días. Mirá que me corté un poquito ahí. Ya está. Este, en octubre retomo las clases. Voy para el norte de África a hacer Marruecos, Argelia y Túnez. Y después voy para Francia y hacer dos ciudades. Y yo en Montpellier y Madrid. Y a Barcelona no recuerdo bien. Este, en octubre. Porque lo iba a hacer en abril. Imagínense. Llegué. Llegué justito de Ecuador y se lanzó todo esto. ¿Qué pasó? Miren si me quedaba por allá. Yo feliz. Me iba para la selva con esos paisajes divinos. Pero bueno, yo tuve protección gracias a Dios y todo salió bien. Acá estamos en casita trabajando para ustedes y mostrándoles todo esto. Opa, me destino. Bueno, acá le podemos poner una monita. Podemos hacer un celofán también. Ponerle un celofán. Cubrirlo con celofán. Y acá después le ponen un detalle de una cintita y le va a quedar bien bonito. Esperen que los corro para acá. Ahí está. Espero que les quede lindo. Muchísimas gracias. Los dejo entonces con Karina Febres. Que como ya les conté que fuimos compañeras en Ecuador. Ella vino a hacer una clase que yo fui a dar. Se vino desde Perú. Así que bueno, muchísimas gracias. Esa atención, ese reconocimiento. Gracias a ustedes por estar aquí. Por la audiencia. Perdón, nuestro no saber de cómo manejar estos lives. Cualquier duda pueden dejarla ahí inscrita. Y voy a tratar de entrar y responder todo lo que pueda. Y les voy a dejar el link de mi página. Y de que puedan acceder si quieren a la Masterclass Virtual. Río Berta la Enferma. Bueno, un besito grande y muchas gracias.